El relleno sanitario del municipio de Corregidora se encuentra suspendido, por lo que no puede recibir la basura que se recolecta a diario en la demarcación. Esta situación explicó el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Marco del Prete III, se deriva de una denuncia ciudadana con respecto a las condiciones en que operaba el relleno y se procedió a hacer una visita de inspección en donde, entre otras cosas, se detectó que el relleno sanitario no contaba con una manifestación de impacto ambiental ni permiso de prestación de servicios ambientales a nombre de quien se ostenta como concesionario. Por esta razón, dijo las autoridades de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano, procedieron a la suspensión de operaciones, mientras tanto, no compruebe que cuenta con permisos y documentación necesaria para operar como relleno sanitario. Dijo que quien tiene la responsabilidad es el concesionario, no el municipio, debido a que el primero no realizó ningún trámite para otorgar el servicio a partir de 2015. Esa nueva razón social no tramitó su manifestación de impacto ambiental ni hizo ningún trámite para obtener un permiso de prestación de servicios ambientales, que es lo que requieren los rellenos sanitarios y para que nosotros podamos verificar que cumpliera de acuerdo a la norma 083. Entonces, al momento de hacer esa inspección, la Procuraduría, que fue realizada en conjunto con personal de la Secretaría, se determinó que no contaba con los documentos necesarios para operar y por motivo por el cual la Procuraduría suspendió las operaciones en espera de que actualice su documentación. El presidente municipal de Corregidora, Mauricio Curi González, confió en que esta situación se resuelva lo más pronto posible. Mientras tanto, buscarán llevar la basura a rellenos de otros municipios para no generar afectación a la población. Con imágenes de Francisco Morlesín, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.